A mí me da mucho gusto el día de hoy porque tenemos una invitadita muy especial, vamos a platicar de yoga. Ustedes conocen su carita, porque Adriana también sale en la tele, es conductora, antes que nada es una gran instructora de yoga, hay que decirlo. Muchas gracias, muchas gracias, Lau. Y además también sales ya en televisión dando tus segmentos de yoga, ¿verdad? Así es, hoy justo vamos a platicar de las muchas razones por las cuales yo estoy enamorada del yoga. Llevo ya 25 años en esto. ¡Guau, 25! Sí, ¿no? Estás chiquitita. Empecé muy chiquita, tuve la suerte de encontrar este camino muy, muy joven. Y bueno, te puedo decir que nunca en la vida voy a dejar de hacer yoga antes, mejor me dejaré de llamar a Adriana antes de dejar el yoga porque es lo que a mí me... Oiga, pero a mí es una hijita tan hermosisísima que seguramente... Dos, tengo dos bebés. Bueno, sí, pero el chiquito no creo que haga yoga todavía, ¿sí? Pues fíjate que le copia la grande, los niños imitan todo, entonces me ven haciendo yoga a mí, entonces la niña hace yoga a la de tres años y el niño imita a la hermana. Eso está genial. Y ya la familia es yogui, mi esposo no le gusta el yoga, pero bueno, siempre hay que equilibrarlo. La familia es yogui. Sí. Oye, a ver, cuéntame por favor, yo quiero empezar por definir lo que es la yoga porque también creo que hay demasiadas definiciones, muchas son personales que se me hacen muy válidas también, pero ¿cuál sería la tuya? Vamos a empezar por etimológico. ¿Qué significa yoga? Yoga viene de unir y es justo eso, unir el cuerpo, la mente y el espíritu en un momento presente. Que eso es a lo que te invita el yoga, como a vivir el presente, porque al final del día vivimos como muy atrapados en el pasado, en donde están todos los miedos, en el futuro todas las expectativas y la ansiedad. Y cuando aprendes a vivir presente, Claudia, te cambia la vida porque empiezas a disfrutar desde el café, una plática, bañarte, comer. Y eso es justo la práctica del yoga. O sea, unir y ubicarte en el presente. Es una excelente herramienta para calmar la ansiedad, la depresión, el estrés. Estaba viendo, espérame, es que no te vas tan rápido porque yo quiero que me cuentes de todo. Pero vamos paso a pasitos. Sí, porque me impacté muchísimo para todo lo que sirve. Es decir, yo sabía que servía para relajar, pero uno cree, entonces dije, bueno, nada más me voy a relajar y entonces no voy a trabajar los músculos. ¿No es cierto? Porque yo conozco gente que está muy marcada. Digo, tú eres pura yoga y estás súper delgadita. Cuéntame esto. A ver, ¿cómo funciona? Bueno, yoga viene, ¿de dónde viene? Vamos a platicar de ahí. Yoga viene de yo, unir y viene de India. En India nace el yoga y después ya se viene al occidente, pero lleva miles de años. Y me encantan estos medios porque vamos a conocer qué es el yoga. El yoga no es nada más como un deporte, un ejercicio físico, va mucho más allá. Es una filosofía de vida que viene de la Ashtanga Yoga, que son las ocho ramas del yoga y es toda una filosofía. No es ninguna religión, no adoramos a ningún dios, no estás haciéndole mal a tu religión al venir a clases de yoga, porque es una de las creencias, Claudia, que mucha gente es como, no, esto es malo, es del diablo, o si yo soy muy católico, muy cristiano o judío, estoy faltando la respuesta a mi religión. Quítense esa creencia porque no estamos al contrario, respetamos todas las religiones y justo lo que hace el yoga, volvemos a la palabra mágica que es unir, unir a todas las religiones. Entonces, en un solo shala, en un solo salón de yoga, le decimos shala al lugar en donde practicamos, ahí está el maestro que es judío, el de al lado que es cristiano, la de al lado que es católica, y todos estamos unidos. Desde el mantra OM, que es como se inicia y como se cierra una clase, el OM lo que hace es unirnos como grupo, unirnos como humanos, unirnos como energía, para todos trabajar en la misma energía. También podría ser de la unión entre el cuerpo y la mente y el espíritu. Justo es eso, unión de cuerpo, mente y espíritu a través de la respiración. ¿Qué trabajas? Bueno, muchísimas cosas, desde el cuerpo, todos los músculos del cuerpo trabajan, todos los músculos se fortalecen, se tonifican, y la virtud del yoga, a diferencia de otros ejercicios, es que, por ejemplo, en el gimnasio tú haces pesas y vas fortaleciendo los músculos de afuera hacia adentro. Y en el yoga lo que haces es fortalecer los músculos que abrazan a tu hueso y entonces trabajas de adentro hacia afuera, y no solo a nivel físico-músculo, a nivel interno. Empiezas a trabajar mucho con tus emociones, con tus creencias, porque estamos muy atentos a todo lo que sucede en el exterior, o queremos arreglar la vida de nuestros hijos, o la de nuestro esposo, o la de nuestra familia, o la del trabajo, o la del mundo, o la de México, y nos vamos así, y no estamos arreglando lo que sucede en nuestro interior. Y todo parte de ahí, Claudia, cuando entendemos ese significado de primero trabaja en ti, primero sé feliz tú, primero busca la paz en ti. Pero ¿cuándo te cae ese 20, Adri? Porque tú piensas ir a una clase de yoga, y no sé qué tan, no creo que sea instantáneo tampoco, ¿o sí? Mira, yo creo que ya que estés en la búsqueda del yoga, yo creo que ya que estás sentado en un salón de yoga, algo te llevó ahí, desde la curiosidad, o alguien que no es suerte, yo creo que no es nunca suerte, todo es causalidad, no casualidad, y yo creo que el que estés ahí ya es por algo, porque hay gente que pasa la vida de largo y nunca se va a encontrar con esto. ¿Qué es el único ejercicio que haces? Yo sí. Fíjate qué maravilla. Yo sí, y te puedo decir que me hago exámenes muy seguido en el doctor y todo, y de la grasa corporal la tengo muy baja. No, no, ¿cuál grasa corporal de dónde? Y justo solo lo hago con yoga, porque al final del día mucha gente cree que nada más te vas a ir a sentar, y vas a cerrar los ojos como lo hacemos en la meditación, y que va a ser muy aburrido, porque, y me da mucha risa, porque mucha gente dice, no, es que yo no puedo con el yoga, Adri, yo soy muy activa. Si vieras lo activa que yo soy. Y en la yoga también viene esta parte de meditación. Sí, claro, el objetivo final del yoga, lo que te platiqué de las ocho ramas del yoga, la cuarta rama es jata, y del jata surgen todos los estilos de yoga. ¿Cuántos hay, Clau? Miles, y todavía cada día existe uno nuevo. Aeroyoga, Vikram Yoga, Jata Yoga, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini. Uno que es calientísimo y que sudas y sudas. No, ese sí, como que no se me antoja mucho. Pero bueno, hay para todos, ¿no? Hay para todos los gustos, todos los estilos. Es como si yo veo un libro y te digo, este es el mejor libro, este es el que tienes que leer. No, yo creo que cada estilo de yoga va de acuerdo a tu forma de ser, a tu forma de cuerpo, a tus necesidades. Para alguien que nunca ha hecho, ¿cómo sabría cuál es la buena para cada quien o qué? Yo te recomendaría que probaras diferentes estilos y diferentes maestros. Ya. Porque nadie es monedita de oro. Sí, sí. Para mí el mejor maestro puede ser para ti como un maestro más, y entonces va mucho de acuerdo a lo que necesites en ese momento. Tal vez lo que necesitas es como alguien que te dé paz o alguien que te rete o alguien, y eso va de acuerdo. Es como una pareja, ¿no? Haces click con cierta gente y hay consejos. No con todos. Yo lo que les recomiendo a la gente que nunca ha hecho yoga es, primero, si están escuchando esto y sintieron como curiosidad, acérquense al yoga. No vas a perder nada. ¿A cuál? Puedes ganar mucho, porque me dices que hay mucho, pero a jata. Jata yoga. Sería el primero que dirías, bueno, el albe es... Es como yoga para principiantes. Anda, jata yoga. De hecho, ya muchas clases tienen señalado yoga principiantes, intermedios y avanzados. Yo te recomendaría que busques jata yoga. Porque además cuesta trabajo. Y si aparte ustedes no hacen ejercicio, imagínate una clase de avanzados. No te pueden mover al día siguiente porque sí se hace fuerza, ¿no? Sí, no, te duele todo. Sí, seguro. Y si no me creen, vayan y preguen. Están los músculos que no sabías que tenías. Te juro, hay personas que dicen, no me podía ni sentar ni parar, me dolió aquí por las costillas. Pues claro, porque trabajas toda la fuerza del cuerpo en el abdomen. Yo te podría enseñar mi abdomen, pero no vamos a enseñar ahorita nada. Mira, aquí el señor va a estar bien contento si nos enseñas tu abdomen. Pero tengo el abdomen muy marcado. Qué maravilla. Y es porque toda la fuerza de tu cuerpo, el centro de tu cuerpo, es el abdomen. Y entonces tienes que llevar... Y no más de tu cuerpo, de las emociones y de muchas cosas. Ahí va, ahí de justo ahí va para mi comentario. Físicamente, vamos a hablar primero físicamente. Para practicar yoga tienes que fortalecer el abdomen y controlar todo tu cuerpo a través del abdomen. En yoga tenemos tres bandas. Udiyana Banda, Mulavara Banda y Yalandara Banda. Uno de los bandas es el abdomen. Llevar las costillas hacia adentro y el ombligo hacia atrás. Al hacer este movimiento ya estás activando. Lo he escuchado, los hipopresivos. ¿Hipo qué? Que es mucho como jalar. Hipopresivos. Hipopresivos o los hipocresivos también. Los hipocresivos es otro tema. Esa es otra historia. Podemos hablar en otra. Hipopresivos. Los hipopresivos es llevar el ombligo hacia adentro y cerrar las costillas. Y entonces ahí estás haciendo un trabajo abdominal de recto abdominal y oblicos. Entonces, es un trabajo físicamente fuerte. Y todo el tiempo tienes que contener el abdomen en el yoga. Ahora, las emociones forman un papel fundamental en el yoga. O sea, ha tenido gente que llega al yoga porque me dicen, ya me mandó aquí el cardiólogo o ya me mandó aquí el psicólogo porque ya no me pueden dar más medicamento, porque ya pasé la dosis, ya no me pueden dar más cosas para dormir, para la ansiedad, para bla, bla, bla. Y llega un límite la medicina que te dice, ¿hasta qué puedo hacer? Ve a otra, busca otra alternativa y entonces llegan a yoga. Esas alternativas que ya no son, digamos, clínicas así como tienes esto o tienes lo otro. Exacto. Y te das cuenta que toda la sanación la tienes dentro de ti en todos los sentidos, desde física emocional y energética. Y eso viene de ir hacia adentro, sanar la emoción, porque a veces la medicina es una excelente herramienta y gracias a Dios existe la medicina. Pero a veces nada más estamos como un paliativo, poniendo un curita a la herida. No puedo dormir, ah, pues me tomo una medicina, una pastilla, no voy a decir nombres, menciones. Pero te tomas medicinas y medicinas para la depresión, para el insomnio, para la ansiedad. Para ir al baño, para todo. Y cuando entiendes que el cuerpo te está hablando a través de eso, o sea, te está diciendo, a ver Claudia, hazme caso, te duele la cabeza. No es nada más casualidad. No estás muy estresado, no has dormido, estás cansado, no has comido. ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces el yoga te ayuda a bajar el estrés. No puedes ir al baño, estreñimiento, pues es una emoción a ir reprimida. Entonces, ¿cómo la vas a liberar? Obviamente muchos ejercicios del yoga, por ejemplo, las torsiones, te ayudan a despertar el sistema digestivo, a darle un masaje profundo a tus órganos, pero también emocionalmente, aquí tenemos el cerebro emocional y el racional. Entonces todas las emociones se van aquí, a esta parte del estómago y por eso a veces te da gastritis, colitis, diarrea. Mejor hay que trabajarlo, como dices tú, marcándolo. Emocionalmente las emociones, hay que marcar las emociones. Oye, vamos a ir a un corte porque tengo mucho más que platicar contigo. Ahorita vamos a seguir y además le quiero preguntar para qué sirve el yoga, porque se van a impresionar para todo lo que sirve. Impresionante. Vamos a seguir. Yo se me quedan cuatro, te lo juro. Pues seguimos aquí con Adrianita Leal, que es instructora, conocida conductora, también con sus acciones de yoga en diferentes canales y programas y me da mucho gusto porque además sabes mucho y yo creo que la gente sabe que compartirlo. Ay, sí, hay que compartir lo que te gusta y lo que te apasiona. Además chula y además encantadora y además sabe de todo lo que tiene que ver con yoga. Oye, a ver, bonita, entonces estábamos hablando para qué tanto sirve la yoga, porque me impresioné cuando lo leí. Sí, digo, hay cosas que son como muy elementales. Para la flexibilidad, bueno, suena como muy lógico. Para el estrés, ¿hasta dónde? Sí sirve mucho. Muchísimo. Al grado de muchas alumnas mías tomaban muchos ansiolíticos y gracias al yoga dejaron de tomarlos por completo. O sea, la dosis va disminuyendo, disminuyendo al grado que dejas de necesitarlo y eso está comprobado y me consta. Y no por una persona, por muchas alumnas. Tengo ya muchos años dando clases de yoga. Llevo dando clases más de 10 años. Díseate. Tengo una escuela de yoga. Eso está lindo. ¿Dónde? Que tengo 7 años ya con mi escuela, gracias a Dios, porque realmente tener una escuela de yoga no es fácil. Ajá. Está justo enfrente del Hospital Ángeles de Pedregal. ¿Y por qué no estás en yoga? Porque hay muchísima rotación, tanto de maestros como de alumnos y van apareciendo nuevas modas, nuevas cosas, nuevos gimnasios. Entonces, abren, cierran, abren, cierran. No sé por qué la tendencia de las escuelas de yoga es de repente abren y de repente desaparecen. Pocas somos las escuelas que hemos tenido la fortuna de seguir. ¿Escuela Mi Yoga, SEM? Escuela Centrum Yoga. ¿Yoga? Centrum Yoga. Zen, de meditación, centro, de toda parte de tu centro, regresa a tu centro, contacta con tu centro. Y OM es el mantra más importante de todos los mantras que significa unión. Y mismo significado de la palabra yoga, unión, yoga. Pues qué lindo. Está escrito. Bueno, ¿y ya 10 años? Pues ya duró. Sí, ya duró y esperamos durar muchos más, porque justo mi misión, más que un negocio, es eso, es poder compartir el yoga a más gente y hacerlo llegar a más gente. Y por eso me fascinan, vuelvo a decir, los medios masivos, televisión, radio y ahora se me hace una maravilla todo esto de internet, las redes sociales, porque llegas a muchísima gente. Eso se me hace fabuloso. ¿Y tú te grabas? Me imagino que tienes algún canal de YouTube. Fíjate que no tengo canal, te voy a platicar. Cuando empezaron todas estas modas del canal de YouTube, yo tengo una bebé de tres y uno de uno. Y siempre fue de, ya lo voy a hacer, pero ya lo voy a hacer. Y la verdad, no es que me falta tiempo. Sí, que crezcan un poquito más y ya me voy a dedicar. Les prometo, les tengo, es justo una de las, de mis propósitos, pero no me da la vida. Y todo, mira, la verdad te puedo invitar cualquier día, me va a dar muchísimo gusto, hay muchos temas de qué hablar. Pero justamente el día 21, pues se conmemora el Día Mundial o Internacional de la Yoga. Esto lo determinó la ONU, pero estaba yo leyendo, apenas más de cinco años, que esto se festeja como tal el 21. Sí, y es increíble, pues sí, porque esto tiene miles de años, pero ya el que reconozcan a nivel mundial la práctica de yoga, y tenga un día, eso se me hace increíble, porque justo es eso. Es una práctica milenaria, digo, ¿cómo? Exacto, y te voy a decir una cosa clave, es bien importante el tema de la energía. Y cuando nos unimos, o sea, al final del día, cuando se une la energía de muchas personas, cuando muchos están en oración, muchas personas están en meditación, o sea, cuando se unen los seres hacia una sola energía, esto se potencializa muchísimo. Entonces, el tener un Día Internacional del Yoga, y que ese día miles y millones de personas estén haciendo yoga, meditando, festejando esto, se me hace increíble. De hecho, lo vi ahí, que en la ONU van a hacer algo el 20 y el 21 con unos gurús también, ¿no? Exacto. Para celebrar lo mismo. Exacto, así que haremos unos 108. A ver, lo de la respiración también me parece fabuloso, porque es súper importante. A mí me pasa todo el tiempo que cuando ando muy agitada, como que me cuesta trabajos jalar aire, y yo creo que es estrés, ¿no? Y en las clases de yoga entiendo que es una de las cosas fundamentales que te sirven para aprender a respirar, ¿no? Completamente cierto. Por recordártelo por lo menos. No, la respiración es el corazón de la práctica. Más importante que la propia postura, que le decimos asana, es la respiración. La respiración es lo que te va llevando de una postura a otra, y esa es mi clase favorita, Vinyasa Yoga, que es un poquito más fluido que Hatha Yoga. Y lo que va marcando el ritmo es la propia respiración, y tiene que ser larga, profunda, y aproximadamente dura cuatro tiempos de inhalación y cuatro tiempos de exhalación, es más o menos el tiempo, y es como un ritmo musical que tienes que ir siguiendo y que va conectando postura con postura. Ahora, ¿es que para dormir, por ejemplo, porque digo, ahorita que dices que relaja... Sí, mucho. A ver, ¿cómo era el ejercicio? Repítemelo otra vez, eran cuatro, inhala... Los ejercicios de respiración se llaman prana-yama, y es control de la respiración. Prana significa respiración, vida, energía vital y llama control. Entonces, ahí les va, háganlo con nosotros. A ver, va. Cierren los ojos y vamos a inhalar. Va a durar cuatro segundos de la inhalación y cuatro segundos de la exhalación. Entonces, juntos, inhalamos. Un, dos, tres, cuatro, exhalamos. Un, dos, tres, cuatro, y siempre por la nariz. Inhala por nariz, exhala por nariz. Esto es el más sencillo. ¿También exhala por la nariz? Sí, siempre inhalas y exhalas por la nariz. Ah, es importante. Ahora, otro ejercicio bien bueno es tapas la fosa nasal derecha, inhalas por la izquierda, y da y pingala, son nuestros dos hemisferios, femenino, masculino, yin-yang, todo está conectado. A ver, pues, entonces, tapo aquí, inhalo acá. Tapas con tu mano, sí, tapas con, bueno, no importa con cuál. Inhalas, tapas la fosa nasal derecha y siempre inhalas por izquierda, cuatro, tapas, lo principiante sería y exhalas por el otro lado. Después, sería inhalas cuatro, sostienes cuatro, y exhalas cuatro, y por ahí inhalas. Son miles de ejercicios de pranayama. Cada ejercicio tiene diferentes virtudes. Alguno te va a dar energía, otros te calman y te preparan para dormir, otros te mantienen en estado zen, relajado. Así que ahí te va algo bien importante que les quiero compartir. La clase de yoga, ¿qué vas a hacer cuando llegas a una clase de yoga? Vas a hacer diferentes posturas que les decimos asana. Cada asana, cada postura de yoga, Clau, fíjate qué interesante, va a trabajar diferentes partes de tu cuerpo y diferentes emociones. Es como si te tomaras una cosa para la cabeza, para el dolor de cabeza, otra para el dolor del estómago, otro para la artritis, otro para la gastritis, otro. Cada uno es como si tuvieras diferentes medicinas. Por eso cada postura de yoga es tan importante y siempre es como la postura que más trabajo te cuesta es la que más necesitas trabajar. Y quiero preguntar en eso. Alguien que no es muy flexible, la yoga claramente da flexibilidad, también es otra cosa a las que da. Veía que sirve también para el sistema endocrino. Exactamente, endocrino muchísimo. Y nosotras las mujeres que tenemos todo el tiempo las hormonas a flor de piel y el ciclo lunar, que pues es nuestra naturaleza, no tienes idea cómo te ayuda a practicar yoga como para mantenerte mucho más equilibrada. El sistema endocrino, el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, todos los sistemas del cuerpo se regulan con el yoga y está comprobado científicamente. No solo se lo digo yo, está comprobado ya científicamente. No, no, de veras es llamar la atención para todo lo que sirve. Yo sí me quedé de a cuatro y dije, bueno, dos se han dado perdida por la vida. Es que te digo algo, llega en el momento, como todo, llega en el momento adecuado. Sí, verdad. Algún día alguien te encuentras en la vida que te va a platicar y te va a meter esa semillita o esa curiosidad, pero lo vas a escuchar, lo vas a ver, porque puede estar toda la vida enfrente, pero ese día que le pusiste atención es porque en ese momento de tu vida necesitabas llegar. La gente que nunca ha hecho ejercicio, que le va a costar un poquito de trabajo, ¿en cuánto tiempo puedes decir que alguien va a poder hacer una postura bien hecha? Porque empieza de más sencillito a más. Todo, siempre hay opción A, B, C. Y en la misma clase siempre hay multinivel, porque nunca falta la persona que nunca ha hecho yoga y otros que llevan ya muchos años practicando. Entonces siempre en cada clase un buen maestro. Eso sí, le recomiendo que siempre chequen que sea un maestro certificado en un buen lugar para no lastimarte. ¿Por quién, Adri? Eso sería importante decirlo. Híjole, ahí Yoga Alliance es como la empresa más grande que certifica. ¿Alianz? Yoga Alliance, pero más que tener el certificado colgado. Sí, bueno, claro. Miren, en mi escuela que ya lleva muchos años, yo no tengo hasta la fecha ningún certificado, ni mío, ni ningún maestro. Más bien es que sepas que es un buen lugar de yoga. O sea, yo a todos los maestros que tengo en mi escuela. Sí, que es serio. Son serios, llevan muchos años estudiando, practicando y sobre todo siguen preparándose. ¿La recomiendas diario? Yo recomiendo, y bueno, sería ideal que pudieras hacer diario, pero mínimo para sentir un cambio en tu cuerpo y en tus emociones y en tu mente, yo te recomiendo que mínimo hagas dos veces por semana, para sentir ya un cambio en tu cuerpo. Pero ni siquiera dos veces por semana y lo vas a sentir en un año o en un mes. Es evidente, Clau, tú sales de la clase de yoga y en ese momento te sientes más relajado. Ese mismo día duermes mejor. Entonces tú la podrías recomendar de tarde-noche, puede ser en la tarde-noche. Cambia completamente. Hay gente que le gusta practicar en la mañana porque le da mucha energía y hay gente que le gusta practicar en la noche y cerrar su día con el yoga y es como cerrar el libro, ¿no? Cerrar bien. Ahora sí lo, vamos, sí aconsejarías que lo pudieras hacer con algún otro ejercicio, ¿puede ser o no necesariamente? Mira, en una práctica de Hatha Yoga que es más relajada, como un restaurativo, no quemas muchas calorías y lo que interesa es trabajar físicamente y los músculos. En un Vinyasa o en una Ashtanga es mucho más dinámico. Ya viene Rocket, este, es, bueno, podríamos hablar de miles de estilos de yoga. Pero si lo quieres como para bajar de peso, lo puedes complementar con un ejercicio de cardio que sería correr, bicicleta o algo elíptica, lo que quieras en el gimnasio. Y con el yoga trabajas también como marcar tus músculos, te ayuda mucho a tonificar. Sí, porque está delgadita, pero está bien fuerte. Pero fuerte, fuerte. Mira más, mira su musculito. Yo les recomiendo que hagan yoga. Y tú la haces diario. Sería mi mejor recomendación. Yo hago diario yoga, le dedico un momento y la meditación es la cereza del pastel. La práctica de yoga lo que hace es preparar a tu cuerpo y a tu mente para poder meditar. Si yo hoy llego y te digo, siéntate y medita, vas a decir, ¿cómo? O sea, no hay una preparación, nada, ¿cómo le hago para que mi mente se calme? Pues justo el yoga es eso, es la antesala a la meditación. Y eso es todo un mundo. Y si podrías combinar también meditar con yoga, obviamente. Bueno, eso lo hace la idea. Son los mejores amigos. Uno te lleva a otro. Uno te lleva a otro y el yoga también te lleva a llevar, bueno, ya el pelo. Pero el yoga justo lo que hace es, te sientes más sana, por lo tanto comes más sano, cuidas más a tu cuerpo, te quieres más. Y más ligero, ¿no? Yo veo que la gente que sale a las clases de yoga sale como muy ligero, como muy de buenas, como muy, quién sabe cómo. Y se te antoja comer más sano, porque, no sé, se te antoja más comerte una ensalada que un pollo frito o algo frito o pesado. Y también te sientes mejor contigo, internamente. Sientes que tu autoestima está mucho mejor, te empiezas a cuidar más, cuidas más tu energía, cuides más con quien compartes tu energía. Ay, tan importante. En dónde pones tu energía, porque es un dicho que me fascina y uso mucho, en dónde pones tu energía es lo que estás haciendo crecer. Si yo me enfoco en todo lo negativo, pues eso es lo que estoy haciendo crecer en mi vida. Es como un jardín, y la energía es como el agua con lo que estás regando eso. Entonces, si tú estás enfocado en todo lo que está pasando, y en la inseguridad, y me van a saltar, y me va a pasar, y me va, y me va, y me va, pues estás poniéndole ahí tu energía, y tu energía es literal, es como te va regando esas semillitas, y pues al rato te ves entre una enredadera horrible que tú creaste. Y cuando te haces consciente de eso, tú decides, ah, bueno, pues a esto sí le pongo mi energía, a esto le pongo mi atención, y tú decides. No, y las personas, ¿eh? Y te hace responsable de tu vida. Es muy lindo, yo adoro a la gente que es abierta, y que en cualquier momento puedes generar una relación cordial, o una plática, un interés, de hecho acabo de conocerla recientemente en una fiesta de bebitos. Sí, una fiesta infantil. Una fiesta infantil, que le mandamos besitos a nuestra Betty Monrish, que ahí andábamos con Betty Monrish. Adorada a la Betty. En el cumpleaños, y ahí pues estaba tu nenita, y ahí empezamos a practicar, y por alguna razón llegué a mi vida, y además es una experta en yoga, que además resulta conductora de tele también, ya lo dijimos, estamos haciendo muchas noches. Sí. Y bueno, pues no se la pierdan también, porque estás dando ahí tus capsulitas, pero bueno, te vamos a invitar las veces que sean necesarias. Síganme en redes sociales, de repente doy dos muy buenos tips. Sí, por favor. La escuela de yoga se llama Centrum Yoga, está en Pedregal, vayan, prueben una clase, y si no les gusta no les va a pasar nada, mal no les va a ser, y sí les puede hacer mucho bien. No, y tus redes ya las hemos estado viendo a lo largo de la entrevista, pero Adrenita, es espacio tuyo también, con mucho gusto. Muchísimas gracias, me fascina estar aquí, y más cuando se trata del yoga. Y me voy a meter, me voy a meter, que conste. Y les voy a mandar foto de Clau haciendo yoga, no sé si es cierto. No, porque de otros ejercicios sí he hecho toda la vida, la verdad, pero yoga no, y sí traigo una gran curiosidad. Mira, si ya te necesito. Curiosidad y necesidad, las dos cosas. Sí, yo creo que es una excelente herramienta, y es bien importante que si eres mamá, metas a tus hijos, por lo menos, alguna vez. Ya desde chiquitos los ves con la patita hasta acá arriba, ¿verdad? Yo a mis dos hijos ya les pongo yoga, Sofía tiene tres años y ya hace yoga y se me hace una herramienta de vida. Porque la vida no es toda color de rosa. Sí, pero es eso, claro, o sea, la vida no es color de rosa. Y cualquier mamá te dirá, ¿y no se va a lastimar? No, al contrario, los niños son súper flexibles y súper conscientes de su cuerpo y saben el límite. Nosotros somos los grandes, los adultos, los que nos pasamos todo el límite, todo el tiempo estamos como en la raya, en la raya. Los niños están conectados con ellos, con su naturaleza, y saben perfecto que sí, que no. Tú les pones, es chistosísimo, los alimentos y los niños saben perfecto qué deben de comer y qué no, qué deben de tomar y qué no, hasta dónde deben hacer, o sea, deberíamos de aprender nosotros más de los niños. Hasta para ser una muy buena mamá te debe haber ayudado a la yoga, ¿verdad? Para muchísimo. Seguro. Cuando estás en contacto contigo y con tus emociones, creo que puedes ser mejor mamá y mejor persona. Mejor lectura de todo, de ti mismo, ¿no? Sí, los invito a que hagan yoga. Muchas gracias, te agradecemos mucho y sí, definitivamente voy a darme una vuelta. Acérquense y si no, acérquense a cualquier otro colegio de yoga. ¿Libros también hay básicos como para entender de qué se trata? ¿Alguno que pudieras recomendar algún libro? Híjole, los de Ayengar son buenísimos. El árbol del yoga es muy bueno, que te habla de la filosofía, pero hay otra de las frases de yoga y que es 99% práctica y el 1% teoría. Así que véate a la práctica, mejor agarra un tapete de yoga y ve a probar una clase de yoga y no te quedes con una prueba. Prueba diferentes maestros y diferentes escuelas porque cada maestro y cada escuela es completamente diferente. Cuando encuentres alguno que te haga conexión, que te haga sentir y que sientas algo ahí en el estómago, eso es tu intuición. Entonces, sigue ahí. Hay que quedarse. En todas las áreas, sí hay en todas las áreas de la Ciudad de México buenos lugares de yoga. Siempre hay yoga, hay yoga gratuito, hay yoga gratuito en los parques, en Chapultepec, en los viveros, siempre hay opciones, así que no se trata de dinero, se trata de tener ganas. Así es, muchas gracias bonita, te agradecemos mucho Adri Leal y la vamos a estar invitando y le quiero agradecer nuevamente al restaurante Belforno que nos ayuda a hacer estas entrevistas desde aquí. Y es delicioso. Y es delicioso, está fascinada igual que yo. Oye, no, sí, aquí en Alfonso Reyes 108 en la Colonia Condesa. Muchísimas gracias, gracias Adri. Namaste. Gracias.